La Junta Central Electoral debe aclararle al país por qué la firma encuestadora Mark Payne anuncia en el día de ayer que realiza una encuesta telefónica y en su ficha técnica pone que son 20.000 teléfonos que salieron del padrón electoral. Los partidos políticos tenemos años solicitando a la Junta Central Electoral que se nos entregue el padrón con los números del teléfono y con las direcciones de los electores para nosotros hacer nuestra encuesta telefónica, para enviarle mensajes a nuestros electores, para enviarle cartas. Sin embargo, se nos ha informado que eso está prohibido porque hay que preservar la privacidad de los ciudadanos. Lo hemos entendido. Ahora, lo que no entendemos es cómo en el día de hoy aparece una firma encuestadora favoreciendo con sus resultados al partido de gobierno y esa encuestadora dice que obtiene, obtuvo esos teléfonos del padrón electoral. Que explique la Junta, porque la verdad que esto vuelve a colocar a la Junta Central Electoral en una situación de descrédito frente al electorado dominicano. La Junta tiene que explicar por qué le entrega a esa firma encuestadora, a Mark Payne, el padrón de electores con teléfonos y a los partidos políticos no. Ya está bueno, ya está bueno.